ha ocurrido que la inteligencia artificial puede ser machista. Es un proyecto que viene de la Universidad de Sevilla y en el que nos van a hablar sobre la inteligencia artificial y su lenguaje. Así que invito a los componentes del grupo a que participéis. En este proyecto han participado también, en este año, este congreso están participando alumnos también de Elieda. Como sabéis, Elieda es el organismo andaluz de enseñanza online a distancia y tenemos aquí a varios alumnos que han participado en el proyecto anterior y el profesor coordinador de este proyecto que también actualmente trabaja en Elieda. Entonces, si por favor podéis proyectar vuestra presentación, pasamos entonces al tercer proyecto de la mañana. Buenas tardes, somos Marina Guerrero, Javier Balbuena, Carlos Rincón y Carla Montblanc de los Institutos Galileo Galilei y Martín Rivero. En este proyecto vamos a hablar de si la inteligencia artificial es realmente machista y de los diferentes sesgos de género y causas de que la inteligencia artificial los adopte. Este es el índice que vamos a seguir. Nuestro mundo es muy importante para saber que la inteligencia artificial es un y aplicar las frases que se encuentran en la lengua actual media que no son excesos de corrección por ser real. En este proyecto, vamos a enfocarnos en la frases sexist, además vamos a aprender sobre otras frases como el racismo y, en general, la prevención y la exclusión de diferentes personas. Por lo tanto, el objetivo que tenemos es el conocimiento del sexo cognitivo o lingüístico de género y su detección e identificación en el uso del lenguaje en el seno de la inteligencia artificial, así como la adopción de mecanismos para conseguir solitarlos. Hola, soy Carlos y voy a explicar la organización y los objetivos de la investigación. La primera sesión fue el 19 de enero con la presentación e introducción del proyecto. Los días 9 de febrero y el 13 de marzo tuvo lugar la formación y el día 13 de abril fue la sesión de organización del Congreso final. Los objetivos principales son seleccionar uno de los usuarios corpuses para obtener información en el procesamiento natural de lenguaje en los medios sociales, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Sabiendo en general los procesos que se usan para entrenar programas de A.I. en el procesamiento natural de lenguaje en el procesamiento natural de lenguaje. También aprendiendo sobre cómo la inteligencia artificial reproduzca las biasas sexuales y investigando sobre las biasas linguísticas concretamente sobre las biasas sexuales que existen en las actividades diarias del cuerpo del estudiante. Yo soy Javi y a continuación explicaré que es la IA mejor conocida como inteligencia artificial. Es un tipo de sistema operativo capaz de interactuar con su consumidor de formas tanto directas como hablándole o indirectas, ya sea dándole recordatorio o haciéndole recomendaciones en base al tipo de contenido que busca esta persona en concreto. Algunos ejemplos de IA que interactúan de manera directa son Siri o Alexa. Y de interacción indirecta tenemos como ejemplo YouTube o Spotify. El desarrollo de inteligencia artificial se debe al procesamiento del lenguaje natural, es decir, la creación de algoritmos con patrones lingüísticos a partir de la interacción humana maquia. Existen dos modelos para entrenarla, los modelos lógicos, los cuales son un conjunto de reglas dadas para reflejar el lenguaje, y los modelos estadísticos, que se basan en grandes cantidades de datos y tratan el discurso y contexto de la estructura semántica. El corpus se define como una base de datos que maneja lo existente en internet y nos permite trabajar con ellos, teniendo en cuenta no solo los datos obtenidos, sino también el análisis de procesamiento de los mismos. Los egos de género que se dan en la inteligencia artificial son los siguientes. Los egos de conocimiento, equipos de trabajo desiguales, exceso de presión. Los egos de voluntad, corporativismo y búsqueda del máximo beneficio. Los egos de procesamiento, falta de supervisión y falta de filtros contra bases de datos cegadas. Finalmente, los egos comunicativos mediáticos, NPL, programas que imitan cegos de los medios, bots que intoxican al público y lingüísticos. Soy Marina y voy a explicar los egos lingüísticos de género en lo que nos hemos basado a la hora de organizar los egos encontrados en nuestros análisis. Los diferentes tipos de egos lingüísticos de género son los siguientes. Las categorías son etiquetados de mujeres y hombres de forma antónima o muy polarizada. Las expectativas son roles y funciones que deben desempeñar hombres y mujeres de forma exageradamente diferenciadas. Las evaluaciones, explicaciones no pedidas sobre mujeres y hombres que rompen estereotipos y cuando se niega lo vidente, muchas veces en un tono irónico. La metáfera de eufemismos, la metáfera tiene como función principal explicar una realidad compleja y los eufemismos se caracterizan por tratar de suavizar o disimular la realidad. La pragmática es el estudio del lenguaje en su relación con los usuarios y las circunstancias de la comunicación. Es en la pragmática donde se marcan las diferencias diferentes reglas del juego. Y por último, los etos son los personajes estereotipados construidos a base de egos lingüísticos de género. La introducción de las redes sociales de las que hemos hecho el análisis de egos es la siguiente. TikTok es una red social utilizada para compartir vídeos de género muy diversos. Las formas de comunicación en TikTok son tan con la lingüística moral y escrita como la visual. Se ha escondido un vídeo en el que un chico cuenta que la mayoría de mujeres no están capacitadas para tener estudios de un alto nivel de dificultad, ya que solo hace cosas tradicionalmente asociadas a la mujer como maquillarse, bailar y hacerse fotos. Para YouTube seleccionamos a Javier Corbacho, un YouTuber machista que salió en el programa First Date, el cual tuvo una actitud bastante influenciada por los egos al encontrarse en público con una mujer. Debido a ello, hemos analizado los egos de su perfil. En Instagram nos decantamos por el perfil oficial del famoso programa Isla de las tentaciones, con un millón de seguidores. Concretamente analizamos las publicaciones de la última edición. Al ser la cuenta oficial del programa cumple con el llamado fenómeno transmedia, ya que ese programa de televisión cuenta con perfiles propios en las redes sociales de Instagram y Twitter. Tras el análisis de los diferentes perfiles de las redes sociales, hemos obtenido que los egos se muestran de una forma común. Se etiqueta a la mujer de forma de migrante, débil, inferior, sin capacidad de estudio, y al hombre como superior, fuerte e inteligente. Se atribuyen roles diferentes a los hombres y mujeres, siendo la mujer la que ocupa actualmente puestos inferiores y el hombre puestos de poder. En el resto de categorías de seco se repiten los patrones anteriores. Futuras investigaciones. Uno de los temas tratados en este proyecto ha sido la ética en la inteligencia artificial. Por lo tanto, sería interesante estudiar todo ese campo tan amplio en un futuro. La inteligencia artificial es una de las ramas que tiene efecto sobre el comportamiento de cualquier entidad que posee inteligencia artificial. La posibilidad de crear desde cero una máquina pensante plantea numerosas cuestiones éticas que involucran diferentes temas, teniendo en cuenta que una máquina puede dañar a los seres humanos o seres vivos. Como conclusión, sí existe el machismo en la inteligencia artificial. Hemos aprendido sobre los diferentes tipos de sesgos que existen en la IA, y concretamente en las redes sociales. Hay muchos factores que influyen en la adopción de sesgos de género que llevan a cabo la IA. Pero a pesar de esto, último, los humanos podemos modificar el lenguaje del que aprenden las máquinas para poco a poco conseguir que la inteligencia artificial aprenda a utilizar un lenguaje libre de sesgos. Por último, queremos agradecer a nuestros centros escolares que han hecho posible que hayamos formado parte de este proceso. Agradecemos a nuestras familias por habernos apoyado en todo momento. También agradecemos enormemente al personal docente que ha participado por el interés que han mostrado en todo momento y colaboración. También queremos agradecer a los estudiantes del área de Lingüística General, Paula Barriendo Ciprián, Pablo Márquez Ramos y Clara Cabrera Palma por las ayudas que nos han prestado a hablar de este proyecto. Muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que haya gustado. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que es un proyecto muy interesante porque la inteligencia artificial es una cosa que tenemos hoy en día en todas nuestras casas, mucho. Y me ha llamado mucho la atención el estudio que habéis hecho de esas redes sociales. Entonces, mi pregunta es cómo os ha influido el descubrir, o si ya lo sabíais antes, que las redes como TikTok o como Instagram tienen ese lenguaje un poco machista, bastante, como habéis demostrado. ¿Y en qué ha cambiado eso vuestra percepción de las redes sociales que vosotros mismos usáis? Pues la verdad, algunos de nosotros ya conocíamos bastante que había situaciones en las redes sociales en las que se daban este tipo de casos, pero durante la investigación no solo hemos tratado las redes sociales. También, por ejemplo, hemos estado tratando los videojuegos y es verdad que algunos que tienen una calificación un poco más infantil también presentan estos secos y los hemos podido comprobar en los videojuegos. Porque hemos estado hablando de juegos que incluso los investigadores que nos han ayudado conocían y que realmente a la hora de hacerlo, bueno, se han descubierto los secos, junto con también en películas y series, no únicamente en las redes sociales. Exactamente. Creo que es muy importante resaltar eso que has dicho a último, que no es solamente en las redes, sino que también es en las películas. Entonces, creo que este estudio es muy interesante para demostrar justamente esto que ya conocemos, pero con hechos científicos, pues como se hace en una investigación. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, sí, quería aprovechar. Hola, ¿me escucháis? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Hola. Bueno, primero dar la enhorabuena al equipo porque han sido perseverantes y han demostrado que podían organizarse, que podían comprender cuestiones muy complejas, ¿no?, como las que plantea la inteligencia artificial y llegar a conclusiones como las que han expuesto. Mi pregunta es la siguiente. ¿Creéis, después de lo que habéis investigado, que está justificado el temor, incluso el terror, a la inteligencia artificial que se ha difundido en la ciencia ficción, películas y redactos, incluso videojuegos también? ¿O más bien habría que actuar para prevenir amenazas sobre, por ejemplo, sobre algo tan sencillo como cómo se componen los equipos de programadores? Si hay hombres en igualdad con mujeres, o mujeres en igualdad con hombres, etcétera. ¿Qué opináis al respecto? Yo creo que tendría que haber una igualdad a la hora de formar los equipos, ya que se podría dar la opinión de hombres y de mujeres. Aunque ya, hoy en día, que ya están habiendo ya los grupos más igualados, y de pronto pues estamos consiguiendo lo que estamos luchando, ¿no?, que es la igualdad. Y también a la hora de la serie, los juegos y eso, pues hay que ir descartando los secos, porque si empezamos desde chicos, los niños aprenden de lo que ven. Entonces, si bajo, no entiendo todo lo que estamos viendo, después de la serie, pues, este tipo de voz que nos tiene un grabado en la cabeza, pues lo seguirán haciendo. Súpera. Muchas gracias. Gracias. Es un tema que lamentablemente tardaremos en eliminar, ese machismo, tal y como habéis presentado, pero exactamente esta es la manera, ¿no?, de mostrarlo y buscar la forma de solucionar. Muchas gracias por vuestra investigación. Si no hay ninguna otra pregunta, pasamos a la última intervención antes del descanso. ¿Hay alguna pregunta, bueno, sugerencia en el chat? Lo voy a leer. Jaime Aguilar pregunta si se ha investigado si la persona que lleva las redes sociales del ejemplo, que se ha mostrado Instagram, la isla de las tentaciones, es hombre o mujer? Es que, como es un perfil de un programa, no se sabe exactamente quién lo lleva, si es un hombre o una mujer. Entonces, pues, pero básicamente lo que hemos estudiado del Instagram de la isla de las tentaciones son las actitudes que tienen esos concursantes, no la persona que lleva ese perfil. Muchas gracias. También Lucas Carrillo pregunta en el chat del YouTube, que qué podemos hacer nosotros a nivel individual, supongo que para solucionarlo o para ayudar. Pues lo primero de todo sería aprender y concienciar a las personas sobre esto, porque es que es un problema que está tan interiorizado que realmente no se da cuenta nadie, a menos que te pongas realmente a estudiarlo. Y a partir de ahí sería poco a poco ir tomando medidas, como por ejemplo se está haciendo actualmente con las campañas de igualdad de género. Muy bien. No sé si alguien había levantado la mano en el Meet. Sí, yo. Reyes, ¿vale? Yo la preguntadora. Mira, eso, lo primero quiero felicitaros por vuestro trabajo, que me parece muy interesante. Y luego, cuando he visto las imágenes esas, yo la verdad que no frecuento mucho lo de la isla esta, de las tentaciones y eso, pero bueno, me llegan noticias y, bueno, lo que habéis enseñado y tal. Y lo de Instagram y tal. Entonces, mi pregunta es si a vosotros, primero, esa realidad que vosotros habéis visto de la isla de las tentaciones y tal, ¿se corresponde con la realidad que vosotros vivís, por ejemplo, en vuestro centro educativo, en vuestra clase? Es decir, ¿os ha sorprendido o os ha parecido que es más de lo mismo? ¿Habéis notado una gran diferencia entre, por ejemplo, las relaciones que se establecéis entre vosotros en vuestra clase y las relaciones chicos-chicas que se establecen en la isla de las tentaciones? Esa sería mi primera pregunta. Y en relación con eso, si vosotros pensáis que a lo mejor programas como la isla de las tentaciones o redes sociales como Instagram potencian una visión de la mujer que a lo mejor no es la que, no sé si existe en vuestro centro educativo. Esa sería mi pregunta. No sé si ha quedado vuestro centro educativo y vuestra vida real, por llamarlo así. No sé si ha quedado claro. Sí, pues, a ver, hay bastante diferencia, porque al ser el programa de televisión, los redactores narran un guión y pues se basan en ese guión. O sea, hacen actitudes y tienen que hacer, por ejemplo, los hombres siempre van a saco, siempre van a ver quién es el macho que se queda primero con la mujer. Pero eso, que es que como es un guión, tampoco es la realidad que vivimos. Aunque eso después trae la consecuencia de que se crea que así es como hay que conquistar a una mujer y eso. Pero vaya, que al ser un guión, pues, se establecen acciones que hacen que la audiencia, pues, se enganchen para conseguir más audiencia. Entonces, pues, tampoco nos tenemos que fijar de eso. Me parece súper interesante la idea esa que dices de que en realidad es un guión que permite eliminar el comportamiento de las personas, porque en cierta manera es como si ese guión creara o resultara mucho más interesante y más adictivo que la vida real. Es decir, como si en cierta manera la gente parece como que se engancha a ese tipo de estereotipos porque le producirá un interés inusitado, ¿no? Que la vida es como para hacérselo pensar. Es decir, ¿dónde estamos? ¿Cómo hay que actuar? ¿No? Pero me parece interesantísimo lo que habéis dicho. Con muchísimas gracias. Interesante. Y luego creo que otra de las exposiciones que vamos a tener acompaña perfectamente, bueno, que complementa con lo que se ha comentado. Complementa, discute, bueno, ya se verá. Bueno, y yo me voy a permitir una última cosa, ¿vale? Pero ¿creéis que ese interés que se despierta en ese tipo de comportamiento está relacionado con un segmento amplio de la población? Yo qué sé. Hay una relación, por decirlo en plata, porque a lo mejor es incorrecto lo que voy a decir, pero bueno. ¿Hay una relación entre el nivel cultural y ese tipo de atracción que existe por esos roles más estereotipados? Es decir, ¿vosotros pensáis que la educación y la formación os puede alejar un poco y hacer que os apartéis un poco de esa gran masa de la población que siente interés por ese tipo de roles? ¿La educación puede ser la solución? ¿La formación? Bueno, realmente es un tema bastante abierto a debate, ya que hay personas que son muy cultas, que han recibido una gran educación y que igualmente presentan la mayoría de estos sesgos y de estos estereotipos que se muestran. Y sin embargo hay otras personas que no han recibido ningún tipo de divulgación, igualmente tratan con respeto, conocen cómo hay que hacer las cosas y normalmente entienden cuándo se está tratando mal a una persona. Así que es un tema bastante abierto a debate. No se podría dar una respuesta clara. Pero habrá que buscar otros instrumentos entonces, otras herramientas para solucionar estas cosas. Muchísimas gracias. Bueno, es un debate muy interesante. Tenemos otra pregunta que dice que si no es el programa una creación artificial y cómo podemos tener resultados fiables si la inteligencia artificial se ve afectada por sesgos. Sí, los comportamientos, los basados anteriormente son creados por un guionista y el director del programa. Entonces la pregunta es cómo podemos tener resultados fiables si esa inteligencia artificial ya está dirigida, ¿no? Y si el programa creéis que es una cosa artificial. Es que el programa sea artificial no tiene nada que debe a la hora de los secos machistas en la IA. Porque ya la IA, o sea, la inteligencia artificial aprende de nuestros comportamientos en las redes. Entonces, si nosotros proporcionamos vídeos, comentarios y, ¿qué decimos? Pues, expresiones machistas, pues ya eso nos va reteniendo y lo va sacando. O sea, que aprende de nuestro comportamiento básicamente. Entonces, si nosotros queremos, pues, queremos retenerlo, o sea, que reducirlo, pues lo que tenemos que hacer es no fomentar y no utilizar expresiones, pues, machistas, xenófobas, homófobas, básicamente. Muchas gracias. Creo que la has explicado muy bien y así es un proyecto muy interesante, como luego tenemos otro proyecto que habla también de este programa y quizás será el contrapunto estupendo para el debate que se está aquí produciendo. El último proyecto que tenemos ahora, antes del descanso, es el Observatorio de Empleo de los Ciclos Formativos en un IES.